Me quiere gastar per un kilómetro Cuarenta, con un paladero Echa un camino bien tierna Si más sura no se amplia a ver La venta que va a visitar Mi tiempo me va a buscar Una fiesta que llegamos hacia el sur Que caras pa'l peaje, que caras pa'l peaje Y yo me pongo a entrar Con un paladero echa un camino Que tierna, si más sura no se amplia a ver La venta que va a visitar Con un paladero echa un camino Y yo me pongo un paladero echa un camino ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!